Hola, ¿qué tal están todos? Ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el preclasificatorio para el clasificatorio del Mundial 2026 de Baloncesto Femenino. Pues este martes, el día martes, se jugó los dos partidos por el Grupo A, donde República Checa derrotó 76 a 63 a Corea del Sur, 24 a 17 el primer cuarto, 14 a 14 el segundo cuarto, 22 a 18 el tercer cuarto, 16 a 14 el último cuarto, todos a favor de República Checa. En el otro partido, Venezuela perdió 66 a 88 ante Mali, 25 a 15 el primer cuarto a favor de Mali, 25 a 9 el segundo a favor de Mali, 29 a 15 el tercero a favor de Venezuela y 23 a 13 el cuarto a favor de Mali. Venezuela. Las posiciones han quedado así, República Checa 4 puntos, Mali 3 puntos, Venezuela 3 puntos, Corea del Sur 2 puntos. La última fecha va a ser Corea del Sur contra Mali, ahí Mali le puede ganar a Corea del Sur. Y tenemos República Checa contra Venezuela, Venezuela necesita ganar sí o sí a República Checa, así tendría 5 puntos. No podríamos tener empate de 3 equipos con 5 puntos, República Checa, Mali y Venezuela. Y ahí se define por la cantidad de sextos, y ahí pues lastimosamente Venezuela lleva a las de perder con sus menos 16. Vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo B. Las locales, México, derrotó 71 a 74 a Nueva Zelanda. El primer cuarto, 29, 20 a 14 a favor de México. El segundo cuarto, 26 a 9 a favor de Nueva Zelanda. Tercer cuarto, 15 a 11 a favor de México. Cuarto cuarto, 27 a 13 a favor de México. Bien por México. Luego tenemos que Montenegro derrotó 74 a 52 a Mozambique. Primer cuarto, 20 a 10 a favor de Montenegro. Segundo cuarto, 15 a 9 a favor de Montenegro. Tercer cuarto, 21 a 12 a favor de Montenegro. El último cuarto, 21 a 18 a favor de Mozambique. Bien jugado por Montenegro. Las posiciones en este grupo, Montenegro tiene 4 puntos, México tiene 4 puntos, Mozambique 2 puntos, Nueva Zelanda 2 puntos. Ya podríamos decir que México y Nueva Zelanda están en semifinales. Porque aunque pierdan van a tener 5 puntos. Y Mozambique y Nueva Zelanda solamente pueden hacer un máximo de 4 puntos. La última fecha de este grupo, este día 22, este día jueves, tenemos México contra Montenegro para definir el primero del grupo. Y tenemos Nueva Zelanda contra Mozambique para definir bueno, el tercero del grupo, ¿no? Pues bueno, así está este preclasificatorio donde en el grupo B ya está resuelto todo.